La Perla Alfonso ha sido privilegiada en arqueros profesionales, uno de ellos Jessy Mancilla, quien estuvo nueve años en el atletico Boqueramanga y Alianza Barranca Bermeja. A finales de la década de los 80 se unió al cuadro Leopardo, continuando su carrera deportiva hasta 1997, cuando se despidió siendo técnico su paisano Jesús Suárez, también canserbero profesional. Es una experiencia muy bonita, tuve la oportunidad de hacer parte de la asociación Santander en 1986, a cargo de profesores Álvaro Pipa Solarte, de ahí tuve dos años con el equipo, integré segunda división al otro año y de ahí pasé al equipo profesional en el año de 1989, con el atletico Boqueramanga, con el atletico Boqueramanga estuve en el 89, 90 y 91, que fueron los años que lo tuvo el profesor Humberto Tucho Ortiz. De ahí pasé a la Alianza Petrolera a jugar en primera vez, a cargo del profesor Norberto Pelufo, y después regresé nuevamente al equipo atletico Boqueramanga en el 93, donde tuve la oportunidad de debutar con él. Además de Jessy y Chucho Suárez, San Gila tenía a Pedro Valleceros como cuideapalos en la máxima categoría del balompié colombiano. En la actualidad hay una cantera en las divisiones menores, muchos de ellos quieren seguirle sus pasos. Para quienes hay un mensaje muy claro. Pues disciplina, mucha disciplina. Nosotros con Pedrito Ballesteros que tuvimos la oportunidad de estar allá en la rama profesional, yo creo que una de las cosas principales fue la disciplina y la constancia, y de creer que íbamos a estar allá algún día zapando un partido profesional. Las cosas han cambiado en los últimos años y para ser jugador profesional cada día es más difícil, a no ser que se cuente con un padrino. Ahorita, en este momento es un poco difícil, porque en el tiempo que nosotros llegamos allá, yo creo que nosotros tapábamos, tuvimos la oportunidad de llegar a atajar, fue más que todo por condiciones. Por condiciones, porque los profesores que estuvieron a cargo en ese tiempo del atlético, pues vieron en nosotros buenas condiciones y tuvimos la oportunidad de tapar. Pero en este momento, pues, igual, igual, igual las condiciones también cuentan, pero ya las cosas se manejan de diferente manera. De pronto hay que tener, como decimos, digámoslo así, un padrino. El guardaballe debe ser el líder del equipo, alguien que dicte orden en el cuarteto posterior, pero el control no puede cumplir ese papel. Saber leer el partido es otro elemento que debe interpretar muy bien el arquero, y así entregar las instrucciones que crean necesarias para corregir los errores. ¡Gracias!